Hoy estamos de rojo, pero no es por nuestra selección. Es porque para Viva y Linares vinimos a la fiesta de la chilenidad High a hacer una nota en el Estadio Español. Así que todos los entretelones, todos los están junto a Araceli Bonos y Pancho López lo verás en Viva y Linares Producciones. Tenemos toda la ropa deportiva para la mujer moderna, que le gustan los colores, verse bien. Así que tenemos poleras desde 5.000 pesos hasta 8.000. También tenemos pesos deportivos, calcetas, bolsitos, polerones y el producto estrella que es la calza. Calza, si podemos ver aquí, hay de todos los colores para todos los gustos. Por favor, muéstrenos al público. Oye, pero qué bien, por favor, mamá, cómprame una. Fuera del Estadio Español, ¿en qué lugar lo podemos encontrar? Nos puede encontrar en la página, porque vendemos online. Se llama Colorfit Instagram y Facebook. Y nosotros te vamos a visitar a la casa, nos llaman por teléfono, nos escriben y nosotros vamos a tu propia casa y te llevamos la mercadería. Bueno, les cuento, yo soy diseñadora de joyas. Todas mis cosas son piedras naturales, pelitas de río. Y lo más importante de todo, que son diseños exclusivos. Hago una sola cosa cada una y producto linarense, así que lo mejor. Así que las invito a que vean mi stand. Hay cosas súper entretenidas, me pueden seguir por Facebook y por Instagram. Tengo página en ambos lados, así que pueden seguirme por ahí. Así que los dejo a todos invitados. Oye, ahora nos trasladamos al stand de nuestros amigos de Natura. ¿Qué tienen para ofrecernos? Acá encuentras perfumería, todo lo que es hidratación corporal, de manos, jabones, toda la línea completa de Natura. ¿Qué edad crees que tengo yo? Treinta. Treinta años. Necesito algo de recubenecimiento facial, porque yo tengo veintitrés. Lo que pasa es que el gorro y la barba te hacen ver mayor. Y nos vamos aquí a mi tienda favorita, porque hay ropa como hindú. Hola, aquí estamos en el stand Anayansi. Por favor, ¿podría explicarnos cuál es el origen de este nombre? Anayansi es hacer las cosas con amor. ¿Cuáles son sus exclusividades? Traemos carteras de la India y bolsos de la India que están hechos a mano. Además, tenemos una línea de una orfebre de Santiago que trabaja las piedras y el cobre. Estoy enamorada de este local. Por favor, adópteme. Este stand se llama Agua Marina Chile. Es una tienda de accesorios que está en Talca, perdón. Y tenemos un showroom junto a la ropa hecha por Pilar Albonor Ropa. Y acá está querida Juli, que tiene un showroom en Curicó. Hoy está todo hermoso. Chicas, ¿tienen alguna página en internet donde podemos contactarnos con ustedes? Sí, la verdad es que trabajamos por Instagram. Es Agua Marina Chile y un bajo. Voy a contar mi problema. Lo que pasa es que yo sufrí mucho la eliminación de Chile. Quedó Chile afuera, che. Voy a llorar. ¿Qué puedo hacer para recuperar toda la energía que perdí? Junto con compartir tu olor, te invito a degustar nuestros productos Berberry, que son de Linares. Somos productores de arándanos. Somos una bebida energizante funcional, endulzados con stevia y energizados con ginseng y con guaraná. Y sobre eso hemos desarrollado esta línea de productos que es arándano, arándano mal, que arándano mente, frambolesa. Y seguro una de estas te va a levantar el ánimo. Estoy bajoneado y necesito inyectarme de poder. Y qué mejor que con el poder del oso. ¿Qué te pareció los lentes de óptica Linares? Oye, está espectacular. Hay de todas las variedades, tanto para mujer como para hombre, de todos los tamaños y de todos los colores. Así que no, la parro, está todo muy hermoso. Amigo, disculpa. ¿Sabes lo que pasa? Es que ando buscando la colección Rusia 2018. Voy a llorar. Cuéntame, Pato, ¿qué te ha parecido el evento esta vez? No, de una calidad y una producción, pero notable, increíble. Mira todo el despliegue que tienen nuestros amigos acá. Más de 30 expositores. Lo encuentro extraordinario. Oye, ahora estamos con la doble de Shakira. Así es. ¿Qué opinas del arreglín que hizo Colombia con Perú para dejar fuera a Chile? No puedo decir nada en contra de Colombia y Perú porque, mira, a mi carrera, Perú fue el primer país que me abrió las puertas para internacionalizarme. Así que no puedo. Saluda a toda la comunidad peruana. Saluda a todos los amigos. Pero no los quiero mucho. Y además también Shakira es mi personaje y es colombiana. La verdad es que tengo que confesar que no pude ver el partido ayer porque estaba dispuesta a entrar a un local y me pasó algo funesto. Llegó un amigo de los ajenos y me dejó sin nada, sin cartera, sin celular, sin nada. Así que no pude ver el partido. Lo único que les puedo decir es que después me enteré del desastre y lloré más que por el... Entre el robo que sufriste tú y el robo que sufrió todo Chile con el técnico que trajeron, no hay mucha diferencia. Y, ¿viste? Así de mal. Pero igual estamos hoy día aquí para celebrar que estamos vivos, de que tenemos el Boulevard Primavera, de que está maravilloso. Está lleno de gente y vine a Linares a compartir con ustedes porque la vida sigue y porque tenemos que celebrar igual. ¿No puede letar con una pequeña estrofa de alguna canción de Shakira cualquiera? ¿Puede ser una dedicada a ti? No, no, por favor. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé, me enamoré. Oye, después de haber recibido tanto afecto, tantas muestras de cariño de toda la gente de acá del Boulevard Primavera en el Estadio Español, nos despedimos desde esta nota con la fe intacta de que Chile puede llegar a ganar 2022. Así que ¡Viva Chile! ¡Vive Linares!